de Italia, Alfredo Gelman, buen día, Alfredo. Buen día, Carlos Compañero, acá es tarde, acá es la tarde, ya no es más buen día, casi noche. Muy contento de este debut, la Juan Domingo, un saludísimo cordialísimo a Martín, a Nora, a todos los demás compañeros de la radio, aprendiendo todo lo que ha dicho Alem. Bueno, acá estamos. Dicioso de hablarles, de hablarles, de decirles cosas en esta lengua media castellana, media italiana que me ha tocado vivir en mi vida. ¿Cómo se vive el Mundial y particularmente la Argentina? Vos que te estás en contacto con compañeros. Mirá, lógicamente estamos viviendo la pequeña comunidad argentina con mucha alegría. Los italianos estaban divididos en dos, unos tifaban Brasil y otros tifaban Argentina. Lógicamente la parte de Brasil está un poco triste, la parte que nos acompañaba siempre está con nosotros, eufórica, esperando este combate a la par con Croacia, donde seguramente no figuramos ya como favoritos, pero tampoco como perdedores. Creo que estamos a un 50% cada uno. Croacia es más cerca de Italia, ¿no? Enseguir. ¿Cómo? Los croatas más cerca de los italianos. No, los croatas son como los uruguayos, pequeñitos pero cumplidores. Entonces creo que ningún lugar a la suficiencia argentina de que vamos a ganar seguro. Vamos a combatir y posiblemente podamos ganar, también podemos perder. Dura lucha. Bueno, ya tenemos, ya nos aconsejaron Coramina, no sé si todavía existe, pero... Exacto. Digamos que si llegamos a los penales, ellos y nosotros somos bastante expertos, así que vayos a ver qué va a pasar. Alfredo, ¿qué se dice de la Meón y el gobierno italiano de la derecha? Se está cumpliendo, desgraciadamente, las profecías de los que hablaban de que este gobierno de derecha iba a gobernar para la derecha. O sea, las primeras medidas, sobre todo las medidas económicas que se están implantando en este país, van en esa dirección. Bueno, fíjate vos que en el presupuesto que se anuncia para el año que viene, el gobierno bajó las tasas a los réditos financiarios que pagaban hasta hoy 26% al 14%. Vale decir, en un momento en que se habla de que no se puede dar dinero a los jóvenes en un programa que había en este país, que daban 500 euros a los jóvenes que querían hacer algún emprendimiento cultural, se lo ha quitado. En un momento en que se dice que el resto de ciudadanía no se puede aumentar, las pensiones no se pueden aumentar porque no hay dinero, al mismo tiempo se baja la tasa a la rédita financiaria. Vale decir, está claro el input, está claro el indenicio, la dirección con que este gobierno se apresta a gobernar este país. Alfredo, una pregunta, ¿se sienten de algún modo los efectos de la guerra entonces, en el aspecto económico y también en el cotidiano, por ejemplo, la energía, la falta de productos, ¿se siente la guerra? Bueno, acá se sienten, digamos, dos cosas. Por una parte, la inflación, que ha castigado en cifras que a nosotros argentinos nos parecen ridículas, pero acá pesan, que es el 10% anual, y que pesa sobre todo en la calidad del consumo que tiene la gente. Vale decir, la gente está consumiendo menos y de menor calidad, porque el sueldo para tantos no alcanza. Si ustedes piensan que casi el 10% de la población italiana vive bajo la soglia de pobreza, vale decir, la línea de pobreza, entonces te das cuenta de que hay un montón, millones de italianos, se te habla de 7 millones, que viven muy mal. Entonces, esto por un lado. Por otra parte, el aumento desmesurado de la boleta de gas y de electricidad está provocando que una cantidad de pequeñas empresas entren a alimentar, entren a cerrar sus negocios o sus empresas, por ejemplo, restaurantes, bares, pequeñas industrias, que no alcanzan con su dinero a pagar boletas que eran, por ejemplo, 6.000 y ahora son 60.000, que en euros es un montón de dinero y que provoca que para muchos la actividad deje de ser conveniente y pasa a ser deficitaria y por eso cierra. Así que en eso hay una enorme, digamos, presión sobre la economía italiana para que estas medidas se levanten de alguna forma, cosa que por otra parte será difícil, por supuesto. Que era más o menos... Porque se había tratado a los pactos. Era más o menos lo que vos nos habías planteado cuando estuviste acá con nosotros, que todo esto iba a ocurrir, ¿no? Que todo esto iba a ocurrir. Claro, claro. Y está ocurriendo. Después hay un problema que vamos a ver cómo se resuelve. Se están acabando las reservas. Las reservas de gas, sobre todo, y algunas reservas de petróleo, que eran, según los expertos, más que suficientes, según otros expertos, en cambio, se están acabando. Y se aproxima un invierno que, como todos los inviernos europeos, puede ser muy duro, con dificultades quizás para poder calefaccionar las casas y sobre todo para hacer funcionar las industrias. Veremos qué va a pasar con eso. No se sabe. Hay incertidumbre. Hay quien dice que las reservas alcanzan. Hay quien dice que no alcanzan. Lo que sí es, se está levantando un movimiento, no pequeño creo, que dice basta de las sanciones a Rusia, discutamos de otra forma, basta de alimentar la guerra, basta de alimentar con armas el combate que por otra parte hacen los ucranianos a costa de enormes sacrificios y de enormes pérdidas humanas. Claro. Bueno, bien, bienvenido, Alfredo. Vamos a empezar a disfrutarte a partir de hoy y todos los domingos. No te escucho nada ahora. Bueno, otra vez entramos en... No te escucho, Martín. Otra vez entramos en... Alfredo, Martín te está agradeciendo la participación y te compromete a nuevas apariciones tuyas. No escucho nada, Martín. No escucho. Bueno, te despedimos por WhatsApp, Alfredo. Besos. Besos. Bueno, nos sentimos el domingo que viene. Sí, señor. Otra cosa que quería comentar, enorme preocupación en la colectividad argentina que está alrededor nuestro acá en Italia sobre la renuncia de Cristina. Nos golpeó enormemente, pensamos que hay que... Pensamos nosotros que hay que tratar de llegar con toda la fuerza para que Cristina revise esa posición y vuelva a ser la candidata que todos queremos que sea. Vamos, señor. Un beso grande. Un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias, Alfredo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.